Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es la palabra, ¿eh? Bueno, vamos a seguir presentando más artistas En esta ocasión tengo que presentar a Daniel Él nos trae una canción con un ritmo de Yadaví Con un ritmo también ecuatoriano Y el título de esta canción es Puñales, así que vamos a recibirle un fuerte aplauso ¡Fuerte aplauso! ¡Daniel Mena! ¡Fuerte aplauso! 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 No tiene ningún consuelo, no tiene ningún alargó. Por eso cuando me guerro mi alma padece llovado, mi alma se aleja cantando. Por eso cuando me guerro mi alma padece llovado, mi alma padece. Por eso cuando me guerro mi alma padece llovado, mi alma padece, por eso cuando me guerro mi alma padece llovado, mi alma padece llovado, mi alma padece llovado, mi alma padece. Por eso cuando me guerro mi alma padece llovado, mi alma padece llovado, mi alma padece llovado. ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Esta ha sido la presentación espectacular de uno de los integrantes también de ASCAE, por eso también. ¡Muchas gracias! ¡Este es su honor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!